Mi nombre es Andrea Valentina Mestanza Marín y tengo 6 años. Estudio en 5 añitos del jardín en la institución Semillitas de Cajamarca. Estoy participando en el concurso Escolar Nacional Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable, que la ZUNAS organiza en la categoría de poesía. Me motivó el tener la oportunidad de compartir un mensaje sobre la importancia de cuidar el agua. Para realizar mi poesía me basé en el eje temático Conservación de las Fuentes de Agua para transmitir el mensaje Cuidado de Estas. Agradecer a las ZUNAS por la asesoría, pues fue de mucha ayuda para desarrollar mi poesía. Aprovechemos este tipo de concurso, que son el primer paso para dar mensajes de concientización referentes al cuidado de este valioso recurso. Mi nombre es Ruth y Patricia Díaz Leo, soy directora del Colegio Semillitas de Cajamarca. Es la primera vez que nuestra institución educativa Semillitas participa en el octavo concurso escolar de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable 2021. Estamos muy contentos porque obtuvimos el primer puesto en la categoría Dibujo y Pintura en el primer nivel. Nos enteramos de este gran concurso a través de su página web de la ZUNAS al ingresar programa educativo. Bueno, el mensaje que les daría al docente de todo el Perú es tomar conciencia que todos somos agua. Por lo tanto, el agua es vida y necesitamos cuidarla y preservarla.